La Lluvia Nico, no rompa más No soy Nico ¿Qué es lo que querés ahora? ¿No entendés que no quiero verte más, nena? Andate Lo entiendo, pero no te creo No, basta, no voy a entrar en tu jueguito, desaparecés de mi vista No, por favor, Pablo, escuchame, ¿eh? ¿En qué idioma querés que te hable? En el corazón Yo no tengo experiencia como vos en esto No sé manejar esta situación Pero me está matando Me está matando y mi única defensa es no verte más Así que, por favor, desaparecés de mi vista, desaparecés Pero qué experiencia, Pablo, qué experiencia Cuando me enamoré de vos, la experiencia no me sirvió de nada No mientas más No vale la pena, no mientas más Pero no te miento Nunca te mentí Humillame si querés Haz lo que quieras Pero no te engañes Yo te amo Te amo de verdad Y nunca en mi vida me jugué por nadie como me jugué por vos ¿A qué viniste? A que me des una última oportunidad Solo te pido eso Sin odio, sin rencores Solamente vos y yo Por favor Creo que a pesar de todo me lo merezco No No puedo No Te voy a estar esperando en el acoplado Pénsalo Si vas voy a ser la mujer más feliz del mundo Y si no No importa Me voy y no me vas a volver a ver nunca más la cara Lo vuelvo a preguntar ¿Dónde está Mía? En lo de la vía No quiero perder los estribos Lo voy a preguntar por última vez Y más les vale que me digan la verdad ¿Dónde está mi hija? Si quieren hacer una denuncia Estamos para servir ¡No! No, no, no Lo que pasa es que ellos son hermanos Se pelean mucho De familia Usted no se preocupe Cálmate mi amor No, no, no me quiero calmar Por una vez en tu vida Hacete cargo de la locura que hacés, Luca No seas irresponsable Qué, bueno, pero qué Ves cómo se pone Pero mi vieja tiene razón Esto es insoportable ¿Qué tiene que ver la señora Sonia Rey en todo este desbarajuste? Tienes razón Al fin una vez tengo razón No, bueno, no decimos nada Pero hablemos como personas civilizadas Muy bien Muy bien Muy raro viniendo de vos Pero muy bien A ver, mi hija Salió con ustedes dos Claro, pero como a mí no me soporta Se volvió al colegio Y se fue a una amiga Eso es lo que yo estaba tratando de decirte Claro ¿Qué amiga? Calmate, calmate Eso está bien ¿Qué amiga? Amiga que... Bueno, no me acuerdo el nombre Pero tampoco estamos preguntando No sabés Y la dejaste ir sola ¿Sola? No, claro que no La va a dejar ir sola Es muy responsable La llevamos hasta la puerta de la casa Muy responsable Muy bien, dame la dirección La quiero buscar ahora mismo Bueno, la dirección no sé Yo no me la acuerdo ¡También está en nada, sabés! No, pero no te preocupes De memoria el camino Lo conocemos perfecto Yo puedo ir con ella No, yo voy a ir con ella Yo voy a ir con ella Y después la voy a llevar a la casa Te queda... A ver, espera un minuto No se desatende esto Que estoy... Que te quede claro, ¿eh? Hola El que manda acá soy yo ahora Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Piter? ¿Pero qué le pasa? Bueno, espera un segundito Está muy mal, Peter Está muy mal, no sabe qué es Manuel, ¿qué pasa? No, no te puedo creer Justo ahora Hacemos favor, acostalo Acostalo, yo ya voy para allá Dale Gracias, mi amor, gracias No lo puedo creer, Peter Está hablando de dolor ¡Qué horror, Peter! Bueno, Franco, no te preocupes Andá con Peter, que se ponga bien Nosotros la vamos a buscar a mía Sí, pero me escuchan bien Y con atención los dos La quiero urgente en casa ¿Está claro? Sí, urgente, clarísimo Como el agua Vamos a volar Vamos Yogur con leche cultivada Pero qué rico Eh, mirá No te quejes Porque en dos horas Tenés otra ingesta, ¿eh? No, en dos horas Yo no puedo comer Empieza mi ayuno ¿De qué ayuno me estás hablando, Feli? Del que tengo que hacer Para poder ir a mi retiro espiritual No, 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 no Mira, querida Vos no te vas a ir A ningún retiro espiritual ¿Entendiste? ¿Por qué no, Vico? Yo ya me decidí Ya sé Vos te metés en mi vida Porque no tenés una propia Pero yo le puedo pedir A Diosito que te consiga una Muy gracioso, ¿eh? Mirá Feli, deja eso Sí ¿No te parece Que estás dando pasos Muy grandes Sin consultar a nadie? No No, es más Por mi vez en mi vida Siento que estoy haciendo Lo que me hace bien a mí ¿Entendés? Y no tengo que pedirle consejos Ni a mí Bueno, ¿sabes qué? Está bien Hacen lo que quieran Sí, voy a hacer lo que quieran Bueno, pon Manuel Habla Nico Tengo novedades Malas No hay tanta seguridad De que Tomás sea Cuidado del tercero ¿Y por qué? Bueno, porque Pablo y Guido Tienen las mismas zapatillas No, pero las mismas Yo las vi Las mismas Y sí, volvimos a cero Escúchame ¿A qué hora volvés de lo Colucci? ¡Qué horror! Bueno, sí, yo me ocupo Sí, ya sé Voy a tratar de que no se me escapen Bueno Cuídate Ay, mía Tenés que estar Por favor Atendé No, no, no Tiene el teléfono apagado No te digo Que tu sobrina Es una tarada Y me quedo corta ¿Cómo va a apagar el teléfono Si está mintiendo? Yo te digo algo Yo no puedo volver A lo de Franco Sin mí, ¿entendés? Si hay algo Con lo que no perdona Mi hermano Justamente por su hija Bueno, no te preocupes No te preocupes Volvemos al colegio Las otras encerebradas Tienen que saber algo Bueno, dale Tomamos un taxi Vayamos Dale, mía Contéstame Dale Estás conectado ¿Qué hago? Ay, sorry, feliz Pero no me queda otra Hola Sí, ¿qué tal? Habla una compañera De Felicitas Eh, sí ¿Estaría la mamá? ¿Qué pasa? No me vengas con eso De que la película No te dio miedo Porque te la pasaste Tentando saltaba Me agarrabas acá Me cortabas toda la circulación No mientas ¿Me estás cargando? Mirá, mirá como tengo Todo el brazo colorado Perdón, no tenés nada Bueno, porque tengo Muy buena circulación Pero si no quedaba Como el tipo ese Que la arrancaba En el brazo Empezó a salir sangre Cállate, cállate, cállate No me hagas Ah, viste que te dio miedo Admitilo, admitilo Bueno, ¿qué te parece? Entonces, si para relajarnos Nos vamos a jugar al pool Ay, dale, dale Dale, vamos Hola ¿Cómo la pasaron? Muy bien ¿Y dónde fueron? Al cine Ah, ¿y qué vieron? Una película, ¿no? Sí Ah, sí, me parecía Sí Ah ¿Le gustó? Sí, sí, me gustó Ah ¿De qué era la película? Eh, de... Hijo, ¿de amor? ¿No te tenías que ir Para algún lado? ¿Eh? Para mi cuarto Bueno, que queda por arriba Por las escaleras, viste Vamos La pasé genial Gracias Este lugar Este lugar es muy lindo No, la agradecida soy yo O sea, por fin Te tengo acá conmigo ¿Qué te parece si vamos a comer algo? No Yo tengo que ir al colegio ¿No me dijiste que tu tío te iba a cubrir? Sí, bueno, pero durante la tarde No quiero usar No te enojas No, no No, para nada ¿Qué te pasa? Eh, nada Siento que estás un poco nerviosa Sí Eh, por la hora ¿Seguro que es por eso? Sí, sí, seguro Siento que estás un poquito tensa cuando te beso Decime si tengo razón ¿Y no pensás decirme por qué? Bueno, vamos a comer algo, dale Yo te invito Y ahí me explicas todo ¿Te parece bien? Por fin, ese tachero manejaba como una tortuga Bueno, espero que me haya llegado Porque si no, Franco directamente Me fusila Bueno, bueno, hagamos una cosa Vos te vas a mi cuarto Para que no te vea nadie Yo voy al cuarto de mí A ver si está vos Y las amigas saben algo ¿Está bien? Ahí está, dale Vamos Ah, pará, pará Sí, se llama Dale ¿Hola? ¡Franco! ¡Hermanito! Menos mal que llamaste No sabés lo preocupados Que estábamos por Peter ¿Cómo está Peter? Ya está mejor Lucas, yo en realidad te llamo Pero llamaron al médico Mirá que Peter es una persona mayor Y esto puede ser algo grave, imaginate Lucas, el médico se acaba de ir No es nada grave Tuvo simplemente una indigestión Yo te estoy llamando para... Ah, indigestión Pero decíle a Peter, por favor Que está muy gordo Y que se deje pegar a sus atracones Que un día esto va a reventar No puede comer así Lucas, ¿me escuchás? Bueno, gracias hermanito por llamar De verdad, estábamos muy preocupados Yo después te llamo, ¿sí? Lucas, terminala Decime ya mismo si mía está con vos ¿Mía? Pero sí, claro La trajimos hace un ratito al colegio Sí, sí, sí Ya está acá Quedá tranquilo Muy bien Muy bien Pásame con ella entonces Eh, pero ¿sabés qué pasa? Justo ahora está con un grupo de amigas Se están divirtiendo muchísimo No la voy a ir a molestar ahora Te podés imaginar No puedo ahora Me importa un cuerno con quien está Pásame ya mismo con mi hija Eh, bueno Bueno, esperá que ya te paso Ay, ¿con quién le vas a pasar? ¿Qué aluco? ¿Con quién le voy a pasar? ¡Luca! Ahora entiendo por qué Sos pareja de mi vieja Porque ninguno de los dos tiene cerebro Pero atendé, por favor Si no me mata, Frank Claro, si no me mata a mí ¡Luca! ¡Luca! Pero tenés que hablar, decía algo Ya estamos jugadísimos Pero vos sos parado ¿No te pensás que no se va a dar cuenta? Que no soy yo la hija No, no se van a dar cuenta Son todas las voces iguales ¡Suscríbete! Pará Decile Que los llamamos En cinco minutos Y vamos a ver si Mía está por el colegio Eh, hola, Franco ¿Seguís ahí? Ah, bueno, escúchame Me dijo Mía que en cinco minutos te llama ¿Sí? Puede ser Y yo ya me estoy quedando sin batería Así que después hablamos, hermanito Un beso Chau, chau Hola Dolores Qué bueno que viniste ¿Dónde está Feli? Se fue al baño recién Te pido, por favor, que no le digas nada Que te llame No, 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 no te preocupes No le voy a decir nada Diciste bien en llamarme Ahora, cuando me lo contaste No lo podía creer Sí Lo único que le falta a mi hija Meterse a monjas Sí, sí, ya sé Yo la traté de convencer Pero no sé, está como rara Sí Me dio mucho miedo Sí, yo le voy a sacar esas ideas de la cabeza Yo no tuve hijas para que se metan a monjas ¿Y qué vas a hacer? Tengo todo pensado, no te preocupes Bueno, bueno Yo me voy arriba para que no sospeche nada Sí, sí Gracias Gracias ¡Hola! Mamá, ¿qué haces acá? Sí, hija, ¿cómo te va? Hola Hola Te vine a buscar, ¿no te avisé de esta noche? No, no me dijiste nada Ay, me olvidé Qué cabeza que tengo Viene Celia, mi amiga Y me llamó y me dijo Que tenía muchísimas ganas de verte Así que te vine a buscar ¿Lamó? Sí, para ir a casa No, no está en el cuarto Bueno, vos andás llamando a Franco Tengo una idea Que no sé si va a funcionar Dale, llamalo ¿La pica? Sí Obvio Obvio Furioso, ¿eh? Hola, Yari No te escucho nada Porque estoy en un dancing Acá en el cole Re fallo Re resiliente Que vaya para allá No, Yari No me hagas esto Te equivocás, Yari Porque yo ya no soy una ninita Y voy a hacer que se me cante ¿Qué hiciste? Pero aquí es un tarado A mí no me gusta Que me digan lo que tengo que hacer Y le corté Está bien Estaba haciendo de mía Que hueca Pero ahora ¿Qué hacemos? No te preocupes Vos andá al bar Y al estar Que yo lo voy a buscar A la copia Ay, no Te tiro más respuestas Sí, sí Me imagino Pará que te ayudo un poquito Te enseño, mirá Esto es así Agarrás Palo Despacito ¿Viste? Pero breve, vos jugás re bien Yo, aunque practique toda mi vida No te voy a jugar conmigo Bueno, en realidad No es tan difícil Es un poquito de paciencia Y de practicar Y de practicar Y de practicar ¿Qué pasa? No, nada Estaba pensando Lo bien que la pasé con vos Eh, sí Yo la verdad También me divertí mucho Es más Hasta me gustó La película de terror que vimos ¿En serio? Sí, en serio Bueno Me alegro mucho ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Nos estabas espiando? Estaban acá Jugando al pool Que no los había visto Encima nos tomás el pelo ¿Te pensás que somos tarados? Eh, déjalo, Tomás Déjalo, déjalo Sí, sí ¿Por qué lo sacás? ¿Qué tenés miedo? ¿Que le pegue? No le voy a pegar ¿Miedo qué? ¿Tarado? ¿Qué decís? Te voy a matar Pancho Paren, paren, paren No se peleen Basta, basta Perdón, ¿y vos qué haces acá? ¿No tendrás que estar con tu novia? Vamos, Luna Vamos, sigamos jugando Sí ¿Qué hacés vos acá? Estoy esperando a Pablo Vos no te casás nunca ¿Por qué no lo dejás de joder a Pablo y te vas? ¡Soltame! Este es entre Pablo y yo Vos no tenés nada que ver ¿Qué parte no entendiste? Entre Pablo y vos ya no hay más nada Bueno Eso lo vamos a decidir él y yo Y estoy segura de que vamos a seguir juntos Aunque te duela ¿Y por qué me va a doler? Porque estás muerta con él ¿O te crees que no me di cuenta? ¿Qué hablas de estupidez, nena? Me da lástima, Pablo Por todo lo que le haces Él me va a perdonar ¿Él te lo dijo? Todavía no Pero le pedí una oportunidad Y estoy segura de que va a venir No Pablo parece tarado Pero no lo es Lo conozco muy bien Después de todo lo que le hiciste No te va a perdonar nunca Encontré por fin Un poco de tiempo Para mirar atrás Y ver mi vida Ni toda mentira Ni todo verdad Ni todo bien Ni todo tan mal Solo una vida Mi vida Mi vida Nada más ¿Qué pasa mamá? ¿Qué tengo? Nada, nada hija No, nada El color de la ropa A mí me gusta Sí mi amor Yo entiendo Pero vos tenés que usar Negro, azul marino Algo así Porque te hace más gorda El color ¿Viste? Mamá no tenía ganas de venir Te pido por favor Que no me critiques Para colmo ¿Ok? No te estoy criticando hija Te quiero ayudar No te pongas a la defensiva conmigo ¿Eh? Vení Sentate Igual No me voy a quedar mucho rato ¿Por qué? ¿Qué apuro tenés Si mañana es domingo? Tengo cosas que hacer ¿Qué cosas, Feli? Me tengo que levantar temprano Porque tengo cosas que hacer, mamá ¿No le vas a contar a mamá? Tengo un picnic con mis amigas Qué bárbaro, ¿eh? No se te ocurre ninguna salida Que no sea de comer, ¿no? Ah, esa debe ser Celia Dolores Ay, Celia ¿Llegó a tiempo para el café? Pero claro que sí Feli Venía a saludar a Celia Que llegó Felicitas Cada día más grande Hola, Celia ¿Cómo estás? Hola Perdón ¿Que tu sobrino no pudo venir? Sí Estaba cerrando el auto ¿Qué sobrino, mamá? Ah, no te dije Si me pasó Qué cabeza que tengo Celia viene con su sobrino Acá está Mi sobrino Francisco Ella es Felicitas Misteres Hola Bésame otra vez Baila conmigo Bésame, voy a volar contigo Bésame mi alma Tiene frío Bésame otra vez Bésame lo mío Bésame otra vez Entre tu boca Bésame el pedo de por vida Bésame otra vez Con ganas loca Bésame Te siento toda mi vida Feli, él es Francisco El sobrino de Celia Francisco, ella es Feli Mi hija Hola Hola, un gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bueno, no nos vamos a quedar acá parados, ¿no? Pasamos a tomar un cafecito Dale Adelante Perdón, mamá Sí, mi hija Mi hija es tan torpe No, entonces lo vamos a entender perfecto Porque yo soy el más torpe del planeta Ay, no exagere, Francisco Es un ensayo Recién al salir del auto Se me cayó el estero y se hizo pedazos Gracias No, no es nada Celia querida, te agradezco tanto Realmente, además te avisé a último momento Ay, no te preocupes Este tarado estaba en su casa sin planes de salir ¿Podés creer? No tiene vida social Un chico tan buen mozo La verdad que es increíble No tengo una chica Ay, no Te digo que mi hermana y toda la familia estamos preocupadísimos Nunca sale con nadie Bueno, se van a dejar de preocupar Porque parece que se llevan muy bien los chicos Sí, tenés razón Qué maravilla Pablo parece tarado Pero no lo es, lo conozco muy bien Después de todo lo que le hiciste No te va a perdonar nunca ¿Viniste? Sí Pero todavía no sé bien por qué No puede ser que no sepas dónde está tu amiga del alma Mirá, querida, no soy la niñera de mía Y vos tenías que ser la diestradora en realidad Si viniste a hablar mal de ella, ¿por qué no te vas? No, dime por qué esto es una emergencia Bueno, déjame en paz, no sé Bueno, chicas, basta No discutan porque así no vas a llegar a ningún lado, ¿ok? Vico, ¿ni siquiera hablaste con ella? Bueno, la llamé pero tenía el teléfono desconectado Y tratás de pensar a dónde puede estar, a ver ¿Me podés dejar de dar órdenes? Y vos dejá de hacerte la tarada, esto es importante El padre la está buscando Yo la hice zafar por teléfono, me hice pasar por ella Bueno, no sé dónde está Lo único que sé es que salió con Blas, ¿ok? Bueno, ahí tenemos un dato ¿Y te dijeron a dónde iban? ¿Tenés idea dónde pueden estar, por favor? Eh, no Ah, pero hace unos días Mía me ha hablado de un bar, recopado, re nuevo, está re de onda ¿Por ahí fueron ahí? ¿Qué bar? ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? ¿Fuiste alguna vez? ¿Qué pasó? No sé cómo se llama Ay, pero lo vimos en una revista Definitivamente el fuerte de las mías grupos no es pensar Acá está No hay mucho más que eso En un momento quise alejarme de vos Pero me fue imposible Nunca sentí algo así por alguien Y lo viví como una nueva oportunidad que me daba la vida Perdóname ¿Por qué? Por haber pensado solamente en mí Y no en vos No pensé que podía lastimarte tanto ¿Creíste que nunca me iba a enterar? No Pero pensé que con mi amor te iba a hacer entender No sé si fue Omnipotencia o O egoísmo Decime algo, por favor ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? No sé Ya ni sé lo que siento Déjame ayudarte Por favor ¿Y cómo? No sé, no sé, Mercedes Te puedo asegurar que hay algo raro Nunca le escuché la voz así A mí Te juro por ti que no parecía a ella No sé, una cosa rarísima No sé, como Como ronca Una voz rara No sé No lo puedo entender La verdad no lo puedo entender No sé Estaría tomada, Franco ¿Pero qué decís? Bueno Mira, nunca en su vida tomó una gota ¿De qué estás hablando? Bueno, mi amor Tampoco te lo va a venir a contar a vos Manuel, ¿por qué no me lo va a contar a mí? Pero si todos los chicos Soy tomo Bueno, mira, no Mira, no No sé Aunque en realidad la voz que tenía Era como Era como rara Aparte nunca me habló de tan mala manera No entiendo No sé Me tiene muy preocupado esto Hay algo que no me termine de cerrar Bueno, mi amor La verdad es que la culpa es tuya A ver, ¿por qué? La culpa es mía Siempre La culpa es mía, Mercedes Sí, Franco Porque vos no le pones límites ¿Qué límite querés que le ponga? Bueno, por ejemplo Pensá en nosotros ¿Vos te das cuenta de cómo me trata tu hija? Pero adelante de todo el mundo Me dice barbaridades Yo la verdad es que estoy cansada Yo la quiero mucho Pero esto no lo puedo soportar Y vos no hacés nada Pensás que tolerándola le haces un bien Y la verdad le haces un mal, mi amor Porque hoy empieza con esto Después se empieza a tomar Y mañana Imaginate las cosas que pueda hacer Bueno, no Ni hables de eso Te lo pido por ahí Decime qué querés que haga Me estás retando todo el tiempo Ayudame Vos sos mujer Vos sabés lo que hay que hacer con una chica Yo no tengo idea A veces tengo, a veces no No sé qué hacer Ya estoy perdido Empieza por nosotros, mi amor Que acepte esta relación Esta es mi favorita Bueno, no sé si a vos te va a gustar Pero a mí me encanta ¿Cuál es? En el nombre de la rosa En el nombre de la rosa La di tres veces ¿En serio? Te juro, me encanta O sea, que tenemos O sea, en las películas nada más Pero como que tenemos el mismo gusto, ¿no? Puede ser ¿Qué te parece si ahora que terminamos el cafecito Nos vamos al salón de juegos A practicar un poco de bridge? Ah, me parece bárbaro De paso dejamos que los chicos Miren una película solos, ¿no? Sí Bueno, vamos Por fin se fueron Sí Si no te la bancás mucho a tu tía, ¿no? Tanto como vos a tu mamá O me equivoco No, yo no me la banco tampoco ¿Vos sabés lo que es mi vieja? Que toda mi familia me reprocha todo No me aceptan como soy Encima, todos se la pasan Tratando de presentarme chicas Ay Ay, perdóname Yo soy una masa en la lista Pero te juro que es mi mamá Ella dice algo Y yo tengo que ir atrás y hacerlo ¿De qué te reís? No, que justamente Vos no sos una más La estoy pasando muy bien con vos Ah ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pero Eh ¿Por qué ¿Por qué te presentan chicas Si vos te las No te lo tomes mal, no? Pero te las podés conseguir solo Es que tengo un problema A mí No me gusta salir con chicas ¿Entendiste lo Lo que te dije? Me hizo un lío, ¿no? No, no, no No, no Te entendí Te entendí Me dijiste que te ponés nervioso Cuando me besás ¿Es así? Algo así Mira Yo lo que quería decirte es que No quiero que estés mal Para nada Para nada Y que bueno Que si vos decís que Cada uno es la suya Lo voy a entender Está todo bien No, las No es eso Yo Yo me siento re bien con vos Lo que no puedo Es besarte Todavía Pero Me da vergüenza Que me pase esto Te parezco una nenita, ¿no? No, no No, para nada El secreto de estar bien como pareja Es que nos aceptemos como somos Aparte, si vos estás dispuesta a esperar A que yo te diga Quién soy verdaderamente Yo puedo estar dispuesta a que vos me beses Cuando vos quieras ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Porque Porque nunca nadie me entendió Como me entendiste, Blas Con vos Me siento más segura Gracias No veo ni a Blas ni a mía, ¿eh? No, yo tampoco Bueno, no te preocupes Yo voy a preguntarle al barman Vos Quédate por acá A lo mejor pasa Yo te espero acá Hola Te puedo hacer una preguntita ¿No viste a un chico con cara de amargo Y a una nena con cara de tarada? Mirá, acá está lleno con esas características ¿No tenés algún dato más evidente? No Lo lamento, entonces Gracias De nada ¿Y? ¿Algún dato? No, no, nada Bueno, voy a picar a los reservados, al baño Sí, igual no quiero que estén acá Yo voy a insistir con el celular Pero dale Después me lo das Ay, Gaché ¿Me estás siguiendo? ¿Qué decís? Simón, ¿quién es esta nena? Esta nena es una chica que estaba con el papá en el autódromo Es una borreguita Bueno, pero ayer nos hiciste mismo ¿Qué es? Simón, ¿qué está pasando acá? No pasa nada, nada Está loca Es una borrega que está loca Pero con razón Tengo un atraso de 10 días Y te digo que si no te haces cargo de lo que hiciste Voy a ir a la policía Soy menor de edad ¿Qué decís? ¿Qué te puedo aplicar? Te lo voy a aplicar Yo me voy No te conlleva con tu rollo Dejáme Salí degenerado No te conlleva con tu rollo ¿Quién te pensás que sos para meterme en el barro que me metí? Eso es para que sepas que no tenés que dejar a nadie colgado cuando está la cana ¿Por qué no te vas a jugar con las muñecas? Simón, ¿qué pasa? Ya te matás Ah, esta borrega es una taza Sí, 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 está loca, está loca La pasé por arriba en el autódromo y me armó un quilombo con Fiorella que no sé cómo voy a solucionar Bueno, no lamento, no sé, nena No lamento Mira, nena Perdón, perdón, Marisa, tenemos suficiente por hoy ¿Eh? ¿Te parece? No, no, yo te paso ¿Querés más? No, está bien, así como que me atraganté un poco, ya estoy mejor, ¿eh? ¿Segura? Sí Bueno, vemos la peli Sí, vemos la peli Eh, el televisor está ahí Sí, sí, ya sé ¿Te sorprendió lo que te dije? No Bueno, más, nunca me imaginé que te iban a gustar los chicos, así es como que ¿Perdón? ¿Quién te dijo eso? Vos Eh, ¿cuándo? Yo lo único que te dije es que no me interesaba salir con chicas Ah, pero no te preocupes, yo no tengo prejuicio, o sea Vos haces tu vida, yo no te voy a juzgar, tengo la mente abierta Ahora, qué difícil, ¿no? Para tu familia enterarte También, 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 también Que es difícil Eh, para mi familia, sí, es difícil Pero no es lo que vos te estás imaginando Bueno, ¿y qué es? Bueno Te voy a contar algo que nunca le conté a nadie Dale, dale Yo tengo una vida paralela ¡No! Sí Este año, sin pedir permiso a nadie y sin consultar a nadie Me anoté en el seminario Es por eso que no me interesa salir con chicas Quiero ser cura Te encuentro lo arregló Dios Yo no Yo quiero ser monja, ¿me entendés? Me estás cargando Te lo juro, por Dios ¿En serio? Te lo juro Bienvenida al mundo de Dios, entonces Viste, viste, te hacías la que no sabías jugar Al final me ganaste Bueno, pero fue suerte nada más Pero me das la revancha Eh, ay, Tomás, no te enojes Lo que pasa es que ya es tarde, estoy un poco cansada Bueno, bueno, está bien Pero entonces mañana seguimos, ¿sí? Bueno Bueno, ¿te acompaña a tu sector? No, no, mejor vos andá y yo después voy Tengo que hacer algo antes Bueno, bueno, nos vemos, eh Chau, hasta mañana Chau Perdón, ¿hasta cuándo me vas a seguir espiando? Eh ¿Cuándo te diste cuenta que yo estaba acá? Mira, espera, te metiste ahí abajo Cuando nos dimos vuelta para montar en el pizarrón Mirá, si no dije nada es porque no quería que te peleas con Tomás Pero no quiero que me pides más Déjame tranquila Es que no te estoy pidiendo a vos Ay, ¿qué? ¿Qué te crees? Que soy tarada, te estoy viendo Por favor, escúchame Lo estoy persiguiendo a Tomás Encima me mentís Y después me voy a dormir Por favor Escúchame Tomás es muy peligroso No te puedo contar más por ahora Pero es muy peligroso Bueno, ahí hay un momento No me crees, ¿no? Eh, yo, mira, Nicolás, no quiero que me parecidas más ¿Por qué no te vas a parecer a tu novia? ¿Eh? Porque cortamos ¿Cómo? Bueno, las cosas no daban para más Y se acabó Hola, mi amor Qué bueno que te encuentro Chao, Luna ¿Le pasaba algo? Casi saca Bueno, vine a verte Porque tenía ganas de estar con vos Porque me di cuenta Que nos peleamos por una pavada A mí esa pavada Me sirvió para darme cuenta Que lo nuestro no va más Bueno, parece que no estás de muy buen humor Así que mejor vuelvo mañana Escúchame Terminemos esta conversación Cortemos Lo nuestro no va más No, Nicolás Vos no me podés hacer eso Yo rechacé a otros chicos para estar con vos Bueno, perdóname No, no, no No se arregla todo con pedir perdón ¿Sabés? Vos estás arruinando el sueño de mi vida Casarme, tener hijos No te quiero lastimar ¿Vas a seguir conmigo, sí o no? Ah, no No Bueno, entonces no tenemos nada más que hablar Pero te puedo jurar, Nicolás Que te vas a arrepentir Conmigo no vas a jugar Pará, pará Pará, Paula Pará, no puedo, no puedo No importa No te preocupes Relájate un poco Va a estar todo bien No, no, no No está todo bien No exageres Lo que te pasa Paula, yo sé lo que me pasa Te dejé de amar Eso pasa Me duele lo que me estás diciendo Sí, a mí también me duele Pero es la verdad No siento nada con vos No sé Estoy muy lastimado como para sentir algo Entonces no me podés perdonar Sí Te perdono Es más O sea, a mí me hubiese gustado que este sea El mejor recuerdo de mi vida Pero es el peor No puedo evitarlo, Paula No, no me dejes, Pablo Por favor No te pido mucho Me conformo con que nos veamos de vez en cuando Paula, Paula Escúchame, no puedo No puedo Y vos tampoco podés conformarte con tan poco En algún momento vas a encontrar al hombre de tu vida Y no le tenés que mentir Tenés que ir de frente Con esto aprendí que Que en una relación cuando no hay verdad no hay nada Y todo se termina muriendo Sos una gran persona Ojalá que tu papá no te pueda cambiar Y que pueda zafar a tiempo Dale, vení, no hay moros en la costa Uy, no me vas a jugar a las escondidas así Bueno, pero es para que no nos descubran Bueno, yo mañana voy a hablar con tu papá No, 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 por favor, te lo pido, Blas Si vos solas con mi papá te van a echar Y yo no quiero que te echen Por favor Dame tiempo Déjame preparar el terreno Está bien, está bien, está bien Vamos a jugar a las escondidas No me va a importar mientras vos juegues conmigo, eso sí Bueno, pero Separémosnos Sí, porque Porque nos pueden ver Me muero por darte un beso Bueno, perdoname ¿Es que sos tan linda? Hasta mañana Hasta mañana No ¡No! ¡No! ¡No estudié más! ¡Eh! ¡No estudié más! ¡Sácame de los libros! ¡Un sábado! ¿Qué haces? ¡Basta! Bueno, pero pará No estoy estudiando para el colegio ¿Y entonces? Estoy estudiando para descubrir al cuidador de tercero una vez por todas Mirá lo que hice Anoté todo lo que pasó Y las posibilidades de que sea Guido o Tomás ¿Entendés? Para mí es Tomás Para mí es Tomás Lo tengo bien en claro ¿Hola? Hola Marco Habla mamá ¿Mamá? Eh... ¿Pasó algo? No, para nada Se me ocurrió llamarte porque es que al shopping estuve pensando mucho en vos ¿En serio? ¿Saliste de un lugar que no es el cementerio? Bueno mamá Me pones muy contento La próxima vez avísame así te acompaño, ¿sí? Bueno, me encantaría Ah, hoy te compré algo ¿A mí? Sí, te lo llevé al cole Se lo dejé al guardia de seguridad ¿Y por qué no pasaste a saludarme? No, es que pensé que estarías con tus amigos Bueno, hijo, ahora te dejo Te mando un beso enorme Y no te olvides de ir a buscar el regalito que te dejé, ¿eh? No, no Ahora voy mamá Chao ¿Y? ¿Qué querías? Mi mamá me dejó un regalo Bueno, dámelo a mí si no lo querés Mirá la cara que tenés No, no es eso Es que mi mamá nunca me llama por teléfono Es más, no me hace regalos Y es más, todavía no me pareció que era ella ¿Vos decís que era una gastada? No sé No sé, lo voy a averiguar Voy a buscar el paquete La tercera vez el pie me quería matar Uy, pará, pará que me parece que pinché No Vas a tener que laburar parejo porque la de atrás también, ¿eh? No, no puede ser Las dos del mismo lado, no Viejo Simón Las dos de este lado están desinfladas también ¿Me estás jodiendo? ¿Quién me hizo esta joda, loco? A mí, ¿por qué me pasa todo hoy? ¿Qué carajos es esto? ¿Qué autopetizo tenés? Esta borrega la mato La mato, la mato, por favor Me tiene harto Pará, 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 pará Tiene un logo esto Elite Way ¡Qué castigo! ¿Qué es Elite Way? No sé qué es Elite Way No sé qué Vamos a quedar a pata acá Ah, bueno, algo así Una grúa ¿Papá? Qué lindo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué viniste? Ah, hola ¿Qué, pa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tengo, pa? No, no tengo nada, pa ¿Qué? ¿Qué pasa? Encima me preguntás ¿Qué pasa? Me llamás Me decís que sos grande Que sabés lo que tenés que hacer Y me cortás el teléfono Y ahora me preguntás ¿Qué pasa? Yo te llamé Ah, claro Después de semejante borrachera ¿Ves? Eso es lo que le pasa A la gente que toma alcohol Se olvida de las cosas ¿Qué borrachera? Mira, no me mientas Por favor, te lo pido, ¿eh? Este llamado es el último acto De rebeldía que te voy a soportar Mercedes tiene razón Cuando dice que vos tenés otra vida Claro que tiene razón ¿Pero qué vida? ¿Qué te dijo esa culebra? No, no me hables así, ¿eh? Pero me decís que soy una borracha Mirá Por favor, papá A mí no me gusta el alcohol ¿Sabés que me hace mal en la piel? Silencio Y te digo una cosa más Vas a hacer lo que yo te diga Esto era lo único que me faltaba Para darme cuenta De lo que me equivoqué con vos Vas a pasar los fines de semana Con nosotros No, no No voy a pasar los fines de semana Con Mercedes, no Sí lo vas a pasar No, no, a ver, ¿por qué? Porque lo digo yo Y se terminó Y no me hagas ninguna escenita tonta ¿Está claro? No me hagas para mañana No hagas ningún programa Porque vas a venir a pasar el domingo a casa ¿Está claro? Y te digo una cosa más Decí que ahora la dejé a Mercedes Todo el día por culpa tuya Pero la voy a pasar a buscar Y te digo una cosa Mañana a la mañana te vengo a buscar Y quiero que estés lista ¿Está claro, ¿no? Ni nada Papito Papito Hola Mira, ¿qué pasó? ¿Tu papá tiene una cara? No sé, no sé Me arrestó como si hubiese matado alguien Y encima me dijo que no iba a salir nunca más Yo el domingo tengo que cantar con la hoja Pero, pero No entiendo por qué se enojó Si Maritza me dijo que te hizo zafar Maritza Franquito ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Sí? Vengo a poner la mía en su lugar Eso hago Ah, mía está en el colegio Entonces Pero claro que está en el colegio ¿No la trajiste vos? ¿Yo? Sí, vos Ah, bueno, menos mal Se me pasó Tengo la cabeza Tantas cosas Sí, así como tenés la cabeza Vos la tiene mía también Y por culpa tuya Vos no sos buena compañía para mía, Luca ¿Cómo estás hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando en serio Yo tampoco es para tanto No seas exagerada No soy exagerada Perdón, yo los dejo Un poquito Un gusto Chao ¿Qué hacés vos acá? Quería contarte que estuve con Pablo Y la pasamos muy bien Bueno Eso, nada más Ah Quería que supieras que gané Nico ¿Te pasa algo? Es que acabo de tomar una decisión importante Estoy nervioso No sé qué va a pasar Bueno ¿Te puedo ayudar en algo? No, no El regalo Hablemos del regalo Che, qué bueno Abrámoslo, dale Pará, pará Porque yo tengo dudas Que esto me lo haya mandado mi vieja No sé ¿Qué estás diciendo? Abrámoslo Y mira Si no te gusta Me lo das a mí Yo acepto regalos En serio Dale, abrámoslo Che, grande Listo ¿Se volcó? Hola, Feli Hola ¿Qué pasa? ¿Hace calor? Ay No, no, no Si, está en cadáver ¿Se volcó? ¿Se volcó? Si, mirá Se volcó la panza Ahora sí Estamos muy cerca De saber quién es el cuidador De terceros Si, o es Nico O es Tomás Bueno, pero eso Yo te juro que no soy Yo te juro que no Él no es, eh Tantas investigaciones Para que sospechen de mí Yo me ocupo Hace mucho Hace mucho que le tengo ganas Al tartamudo ese Al tartamudo me dijo El hijo de puta No me voy a dejar ganar Por tus sorpresas estúpidas Hace algo Hace algo No soy cachada Príncipe de las chimpancenas Venga Muy bien No, no, Luz No, no Puedes entrar No, no Ay, ay Me hace cosquillito Luz Ah ¿Por qué no le enseñas Algo de esto a mí O a alguien? Por favor Tendrías que dar clases No me puedo perder Esta oportunidad Con la loja ¿Qué hago? Hombre, la única manera De que vayas Es que hayan dos marcos Sí, pero no tengo un clon A lo mejor sí ¿Eh? Voy a ir yo ¡Volada! Yo los escuché Estaban Súper, súper Concentrados A los de ellos ¿Ves, te mintió? ¿Por qué estás tan pendiente De alguien? ¿Por qué? Porque sí Porque lo odio ¿No será que todavía Estás enamorada de él? Marcos Jurá respetar Y hacer respetar Los principios Y el reglamento De esta organización Marcos Aguilar Perdón Tercero Sí, mi hermano Ignacio Sí, juro No, no, no Porque este no se ha terminado Todavía No, no Sí No, no Sí El mexicano Es imbécil Acaba de cavar Su propia tumba Vaya a buscarlo A vos te estaba buscando ¿Por qué? Bueno, yo le voy a avisar a mí Ah, no No creo que venga Porque me parece Que se arregló con Manuel Así vengo al patio Estaban apretando a ir Sí Sí No 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 To